Está claro que hay una esencia, que es como que se creó hace unos 20 años en una época que ha marcado muy fuerte la mente y el corazón de la gente que escuchamos hip hop desde hace muchos años y yo creo que eso es algo que siempre va a permanecer, van ahí cambiando las tendencias, van ahí cambiando los sonidos, cada año hay modas nuevas, no es normal porque el hip hop es algo que ya se ha abierto, se ha popularizado con los años, se ha convertido en una tendencia global y cada uno pues la interpreta a su manera pero sí es cierto que hay una esencia que está ahí que creo que siempre va a permanecer y que va a seguir existiendo más allá de las modas y quizás pues existe personificado un poco eso en ciertos valores y en ciertos sonidos que se hicieron en los 90 y a día de hoy tú haces ese tipo de historias y sigue quedando vigente, sigue llegando y a la gente sigue diciendo. Es que quizás ese sea el punto, ¿sabes? que es el liricismo, yo creo que si el rapero es liricista y es bueno escribiendo y es bueno creando metáforas y con los punch y te sabe hacer una imagen mental de los raps y tal, yo creo que ese es el punto, ¿sabes? es lo que marca que los temas sean mejores o peores y creo que es lo que hace que la música vaya a perdurarnos y yo creo que esa es la auténtica esencia del rap, que la persona que lo haga te pueda transmitir algo de calidad con sus letras, creo que eso es lo que marca, más allá de que sea un ritmo de trap, que sea un ritmo kumbab, que sea un sonido de West Coast o que sea un rap más latino, más europeo, es el liricismo, es lo que marca la calidad, es lo que marca la pauta y creo que independientemente del ritmo que escojas es lo que te marca lo que tú quieres transmitir y lo que le llega a la gente, al fin y al cabo. Eso para mí es lo básico, es lo fundamental, ¿sabes? la habilidad escribiendo, la habilidad rapeando y la capacidad de transmitir, y yo porque mientras haya personas que hagan eso, la auténtica esencia no se va a perder nunca, aunque el ritmo sea de trap o sea de lo que sea, esas son tendencias que van cambiando, el rap de ahora no suena, el rap de los noventa no suena más como los ochenta, yo me imagino que la gente de los ochenta, que ha crecido escuchando rap de los ochenta, cuando llegó el sonido de los noventa dirían, esto que puta mierda es, no hay quien lo escuche, esto es infumable, y siento que quizás esa es la reacción de mucha gente que le gusta el rap clásico, que para nosotros es el rap de los noventa, para la gente de mi generación, cuando escucha trap, dice esto que es, pero es que las cosas van cambiando, pero no significa que porque cambien sea peor, simplemente yo creo que ahora como es más popular que nunca, hay mucha más gente haciéndolo que nunca y entonces hay mayor cantidad de cosas malas, pero también hay muchísimas cosas buenas, entonces hay que darle una de calle y una de arena, hay que ser justo y decir, mira, por lo menos esto no es tan bueno, pero hermano, este tema de que entre la mar sobre una base de trap es increíble y eso hay que reconocer. ¿Tú has hecho algo sobre alguna base de ese tipo de ser también? No, pero no porque yo tenga algún tipo de rechazo hacia ciertos estilos, sino porque no me fluye, simplemente yo escribo sobre lo que me fluye y si no me fluye, no me llega algo así y tal, pues no, pues ya está, pero no es por prejuicios, sino porque yo, por mi generación, por lo que yo me quería escuchando y tal, hay ciertas cosas que me llegan más, simplemente por eso, ¿sabes? Pero yo sé que si yo tuviera a lo mejor ahora 20 años, pues igual estaría haciendo trap, porque tú sabes, no hay manera de saberlo.